San Luis Potosí es sede de dos filmaciones, de hecho este fin de semana arrancó la producción en Armadillo de los Infante con aproximadamente 190 personas, las cuales permanecerán mes y medio. La titular de la Secretaría de Turismo, Patricia Vélez Alemán, habló al respecto. Un lugar como Armadillo de los Infante, que además de ser un lugar con mucha historia, es un pueblo que conserva su arquitectura, que conservan sus paisajes naturales y que la gente también es muy amable, muy cálida. Dicha grabación precisó que se trata de una serie de una conocida plataforma con una decena de capítulos de media hora. La historia es muy bonita, habla de una niña que es ecologista y habla de un tema que hoy por hoy es muy importante retomarlo y sobre todo en nuestro estado. Es esta niña lucha que llega a este pueblito y ahí con los habitantes del lugar o los jóvenes hacen muchas actividades. Vélez Alemán ahondó en algunos de los espacios que se aprovecharán en San Luis Potosí. Van a filmar ahí, van a filmar en el Valle de los Fantasmas porque nos pidieron así como varias locaciones y se querían ir a otros estados. Dije, no, pero ¿qué te vas? Y aquí en el valle tenemos unas piedras y la verdad unas rocas maravillosas, entonces estarán también filmando. Con Imagencito Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.